bueno que que me cuentas como tu vuelta a la realidad es decir que se lo dije a score también os he odiado mucho estos días de frío aquí en montornet del valle de sabadell y tal viendo vuestros putos vídeos tumbados en hamacas fumando con puestas de sol piscinas césped música red bull os odio como como fue de locos o sea fue una locura es algo que en verdad no voy a volver a vivir más en mi vida y algo así o sea multimillonario no lo vuelvo a vivir nunca más y además sabiendo supongo que hasta bueno hasta el último momento que había la opción de que tú entrases como como participó o sea como participante no pero bueno supongo que cuando hicieron la última prueba a todos los concursantes ya os diría no no ya está hasta aquí hemos llegado y tú ya no participas en el momento en el que sabe eso ya sí que la tocada de huevos es máxima no o sea no hay tensión ninguna claro claro yo fue cuando la última pcr que fue en plan el jueves nos dijeron los resultados el viernes y que asesino ya llegó y todo porque él vino un poco más tarde y ahí en verdad sabía que todos iban a participar pero me decían desde red bull no pero no te relajes porque igual el último momento uno se pone malo de cara y hasta hasta que no había los 16 en el escenario pero que tío piensa que o sea es una locura porque todos los en todas las internacionales de la historia en todas ha faltado alguien en todas y en esta casi el año más raro de la humanidad yo no falta nadie y como como cuando hicieron eso esa batalla de porque yo no me enteré de eso luego lo pusiste por twitter y lo y te leí y tal y luego lo hablamos por el grupo de que había hecho como una batalla con los segundos de todos los países y ganaste tú eso eso se retransmitió se hizo por algún lado no entendí nada la subieron a youtube tío no se hizo en directo pero nos llevaron como en verdad yo tenía medio entendió que se iba a hacer pero tampoco era como algo fijo y cuando estábamos allí nos dijeron va que mañana tenéis la batalla esa dios que dices y si al día siguiente fuimos nos llevaron a un sitio que en verdad estaba guapo que era como un anfiteatro así romano y la hicimos ahí era como un triangular entre los tres y luego la subieron a youtube que fue una locura porque es la típica batalla que tú vas en plan bueno esta batalla sin pena ni gloria va a pasar sabes si vas relajado un poco en plan bueno porque estoy y en un día 750 mil reproducciones que digo la puta tiempo lo que le pasa a la peña sabes si sea en un día tenía casi más visitas que la final de la nacional de españa no para no deja de sorprenderme este mundillo del freestyle no 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 es una pasada tío ya está llegando a dos puntos que yo alucino se estoy alucinando a nivel de feedback propio porque cogí y hizo un par de freestyle por aquí que luego zurdo y truman se pusieron a editar subí el primero de los freestyles a instagram y yo no sé o sea creo que es el vídeo o la foto en la publicación con más comentarios que he tenido en mi vida pero escúchame en media hora ya había tenido más repercusión que cualquier cosa que hubiese hecho en mi vida y eso es raro y peculiar por un lado dice hostia que guay pero por otro que sabes tú que yo vengo de hacer música de enfocarme en lo mío en mi curro no sé qué de repente que hagas algo aquí en tu casa tocándote los huevos en 30 segundos y de repente explote tu red social dice no entiendo me he equivocado de camino o algo ha pasado no sé pero eso sumale que aparte de que eres ya una leyenda del mundo de las batallas que todo el mundo te hemos visto y todo el mundo te hemos seguido el mundo flipado contigo que después de no sé cuántos años te pegas un freestyle que te meas en todo el panorama del freestyle español que es algerado cabrón si hombre cabrón te gasto un freestyle el primero que te pegaste fue escandaloso que estábamos nosotros ahí escuchando le diciendo pero este pavo tío que hace el cabrón claro entonces porque es como que todo el mundo flipó con eso sabes entonces claro tienes que hacer más de esa mierda porque eso te lo haces con la picha y a la peña le flipo bueno hablando un poco de lo que estábamos hablando antes cuéntame cómo cómo han ido esos días tío cuéntame las peculiaridades que no se han visto no sé tu impresión sobre todo lo ocurrido allí cómo se ha vivido y eso era eso era muy loco sabes que era vivir con un rico tío era pero porque o sea estábamos en unas villas que cada uno tenía la suya en un complejo que realmente es el complejo más exclusivo del caribe son 20 kilómetros cuadrados es como una ciudad en verdad privada donde solamente hay multimillonarios pues una locura más con el streamer favorito de mi streamer favorito eres muy grande es que sabes qué pasa si dile al blon de mi parte que en huesca se le tiene mucho amor 3 3 gracias bellera pero sabes qué pasa bro que es que cuando se suscriben y ponen un mensaje hay una voz que lo lee y estaba leyéndolo la voz encima de lo que tú estabas contando no te quería interrumpir muchísimas gracias y dice dile habló de mi parte que en huesca se le tiene mucho amor así que ya no te interrumpo más disculpo es que la capital mundial joder claro que sí pues pues tío era eso era como un complejo donde todo lo que había era lujo que al final llamabas al servicio de habitaciones y te traían cualquier cosa a cualquier hora o sea era en plan me acuerdo una vez estaba yo con bennet en mi habitación íbamos a pedir tabaco y digo dos paquetes de malboro por favor y digo y dos puros y me mira bennet y se empieza a partir la a partir la polla dice qué le pasa que dice el cabrón era las cinco de la tarde pero yo ya estaba todo consumido tío no la verdad si mira justo en la vía de al lado donde estábamos nosotros estaba michael jordan tío con sus hijas sabes qué cojones sí y encima todo era todo campos de golf todo imagínate tío o sea un o sea yo creo que red bull dijo esto ya ya tenemos que hacer esto porque pero cada año que viene va a superar eso ya no 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 lo del croma estaba guapo no no fue eso fue una maravilla ahora te preguntaré sobre eso pero tío o sea el despliegue de yo creo que a todos nos pasaría no como que lo que tú dices de estoy viviendo como si fuese un rico y que rápido te tienes que habituar a eso es que rápido se te habitué al cuerpo a decir oye por favor me puedes traer un puro un o me puedes traer una ensalada a césar o lo que sea y de repente luego que claro te acostumbras muy rápido pero luego viene la 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 decepción la vuelta a la realidad y a decir bien bro ya ya se acabó como la vuelta la vuelta a la realidad fue el aeropuerto ya tío que me acuerdo que estábamos comentando estábamos comentando ya hemos vuelto al mundo real o sea queríamos cenar algo el dominón nos chapó en la cara para esto esto es muy bastante esto en verdad es una de las cosas más surrealistas que van pasando un aeropuerto estoy pasando el control me pasa en el control mientras me estoy quitando o sea mientras me dejo la maleta lo dejo todo dejo la chaqueta y cuando voy a pasar el arco el tío me dice pero así como todo muy rápido las zapatillas no sé qué deja las zapatillas en la cinta digo voy voy me descalzo todo rápido las pongo estoy pasando el arco el tío más así como para cachearme me pongo así mientras me caché empieza rima con su nombre se llama aventura y empieza el tío el tío que está pasando el control de seguridad tío sabes rima con su nombre y señala una tía que había también se llama aventura y me voy a hacer big box tío qué cojones es esto tío pero dónde estoy sabes qué maravilla 10 o sea están colgados tíos a una locura y eso ya fue la vuelta a la realidad el dormir en un avión sabes pero también te digo ellos verdad o sea no creo que me molase vivir tampoco así siempre hombre tiene que saber que aburrirte un poco cuando ya lleva a ver si en tu caso no porque lo ha hecho con un montón de participantes de un montón de sitios del mundo con gente de la organización y tal se hará súper dinámico sobre todo estar unos cuantos días y te juntas con uno hace hace combo con otros tal vas conociendo gente vas disfrutando de las comodidades pero claro vivir todos los días y al final es como estar ya te has pasado el juego está en la pantalla final viendo los créditos todo el rato tío todo el rato tío yo creo que ya no valoras en verdad nada sabes como quien dice sea si lo valoras pero es como que como es tan fácil tenerlo al final sabes claro 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 pues esa es la vida la vida de la mayoría de ricos rollo por cierto marmogra muchísimas gracias por ese regalo de suscripción a hoja verde 666 te decía que eso yo entiendo al final entiendo que la mente humana se pervierta cuando llega a tal grado de poder y hay ricos y multimillonarios que hacen auténticas locuras porque es como recuperar un poco esa adrenalina no que te produce el hacer algo pues incorrecto fuera de lo normal o que se salga un poco del molde si para ti para mí lo que se sale del molde está en una piscina viendo el atardecer en república dominicana con un mojito en la mano y entre colegas con todas las comodidades posibles para el que vive así digamos que lo máximo serán cosas que no puede hacer legalmente y así se vuelve de loco porque otra explicación no tiene claro y al final decir bueno yo que sé me pongo pongo en riesgo incluso mi vida porque sabes o sea por final llevo al extremo las cosas claro tío por por vivir un poco esa emoción esa adrenalina y quién dirías tuvo así de los participantes que estuviste y todo el rollo que pasó esos días con porque sabes que siempre en este tipo de eventos yo lo he visto cuando participaba que hay gente que se digamos que se contagia más del ambiente y lo disfruta todo mucho más yo particularmente me considero de esas personas que en ese momento pues estaba con jota con no con el otro disfrutando de lo que sucedía y luego hay gente como que se aísla y como que vive eso con más tensión quién diría que viste tú un poco así como tenso y enfocado en lo que tenía que hacer y no perdió nunca la noción de lo que de lo que estaba ocurriendo me podrías decir precisamente rafter tío sino rater estaba como todo el rato súper concentrado en plan está mucho pasaba mucho rato con yo y que obviamente los mexicanos pasaban mucho rato juntos pero yo los veía como están en el jacuzzi mucho rato luego en la piscina tal pero como muy concentrado sabes yo hablé con el bastante pero no es con el que más estuve sí pero es verdad que lo vi a rafter tío muy concentrado muy 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 concentrado y luego mira al final el cabrón ganó muy enfocado en el papel que tenía que desempeñar al final a veces el estar tan enfocado por cierto dan y gz muchas gracias por ese prime bienvenido te decía que muchas veces estás tan enfocado en algo luego llega el momento y quizá toda la tensión que has empleado en los momentos previos que es o sea como que te resientes no como que un poco el luego cuando llega el momento dice bus ya estoy aquí y eso te puede incluso hasta perjudicar yo creo a mí a mí me ha pasado alguna vez en batallas determinadas pero en este caso no fue así tío estuvo enfocado y como tú dices si al final joder si yo yo no sé por qué tío me daba como tenía un pálpito con el tío no que fuera a ganar en verdad porque eso yo creo que poca gente lo voy a esperar al final es obviamente buenísimo la campeón de méxico pero había peña que yo creo que esperábamos que después que pudieran ganar antes sabes que él pero pero me da yo tenía el pálpito como que iba a llegar lejos de hecho con escone que cada noche me picaba la habitación y me decía pero sé que es un palique sé que no sé qué pero tengo que rapear no sé qué un par de horas y yo carajo le iba poniendo las temáticas no sé qué sabes para que no rapeara solo el chaval tampoco y yo le decía decía pero cuidado con raptor en verdad y me decía pero porque te porque te da tanto palique raptor tal decía no sé tío tengo ahí como un presentimiento y me dieron a la final dije creo que escone va a ganar pero luego empecé a ver cómo se iba desarrollando todo y dijimos de una rápdera fue muy preciso tío fue muy muy preciso y de hecho estábamos aquí viéndola con verse no un jota yo y de hecho cuando se produjo la semifinal entre éxodo y raptor yo particularmente quería que pasase raptor porque a éxodo le veía como más polivalente sobre todo en diferentes registros rollo que podía un bit trap o así con doble tempo y un bit normal y el tío se desenvolvía perfectamente en los dos campos y era capaz de ser fiel a la temática y de fluir muy bien y ser hiriente no se lo vi como mucho más completo y cuando pasó raptor me incluso o sea no lo celebramos porque hay un respeto a todos los participantes no están ahí gratis ni siquiera los que estabais como como posible sustituto pero pero como que me quede tranquilo fue como vale vale ok por lo menos si les toca un doble tempo el otro no tiene mucha más capacidad que escone para fluirlo y luego vi la ronda de escone y vi lo fino que estuvo raptor lo lo como cogió la temática como la enfocó en las dos rondas y dije buf digo claro claro enfocó las temáticas tío como además llevándose a su personaje y respondiendo lo que le había dicho escone pero la tormenta de arena la bola de nieve tal y en verdad y argumentalmente mira que argumentalmente es muy difícil ganar las con en una batalla muy difícil pero ahí yo creo que lo sacó tío lo sacó ramder y bueno al final yo para mí el mejor del día fue escone en verdad con todas las batallas pero la se la merecía a ramder está claro la batalla de escone con acertijo tío fue un espectáculo y vi al escone más fuerte de la noche ahí sin duda o sea es que no paro y la de asesino cuando le dijo lo de aparcar en doble fila y dice real g4 life o algo así me moría de risa tío es decir este cabrón es el capitán de precio no que le dicen o sea sacó todo el potencial de eso en esas dos rondas tío en acertijo y asesino yo creo que con los dos rivales que él consideró que eran los mejores de la de los que se estaba enfrentando esa noche y por eso quizá dio su mejor versión y luego en la final se vio un poco más desubicado creo si él por lo que me dijo lo que estuvimos hablando y tal desde la ronda de objetos ya sé como que ya se rayó ya seguramente también te habrá pasado alguna batalla lo típico que te pasa que por h o sea por por cualquier cosa tío por hecho vuelve pero pasa algo que te vas y que no te vienen ni las rimas en verdad si tú mismo ya te sientes como mal porque dicen no me están viniendo las ideas estoy saliendo del paso no estoy rimando ya por salir del paso sí sí eso es horrible cuando sucede esa mierda que además hubo una batalla si no me equivoco que escone tío tenía un rival que al que le estaba ganando no sé qué que hizo como un gesto que yo comenté en directo porque como que el rival le dijo algo y le hizo escone como diciendo no como no estás bien y ese gesto yo dije la importancia que tenía en ese tipo de gestos porque lo que tú decías sabes ya que no estás siendo tan preciso como suele ser y si encima el rival que no interactúa contigo te hace algún gesto como verificándote ese pensamiento que tú tienes como que te vas más para dentro del pozo y dices mierda claro es como es como que él como que ella al final te acaba de aclarar lo que tú ya piensas y a lo mejor tú piensas bueno igual es una paranoia mía pero como el rival te haga que más alto y dices no no es una paranoia mía él lo está viendo el jurado lo está viendo y las miles de personas en sus casas lo están viendo sabes una puta mierda sabes y fin totalmente y qué opinas de lo que se ha liado tío como se ha liado la bueno la verdad que está siendo pesadísimo y está siendo pesadísimo hasta para mí pues no me quiero imaginar para vosotros que fuisteis parte activa de esa final internacional el tema filantropía tío la turra que están dando es espectacular no muy pesados tío vale se entiende al final que obviamente es una temática que es una mierda sabes pero es que yo no creo que tata lo hubiera ganado escone con otra temática la verdad yo particularmente tampoco pienso que tata le hubiese ganado a escone con cualquier otra temática pero creo que escone hubiese tenido por ejemplo mucha más dificultad si las temáticas hubiesen caído de del lado contrario de la moneda es decir si a escone le toca filantropía y a tata alegría creo que ahí sí por ejemplo se le hubiesen dado unas opciones a tata que a lo mejor no se contaban a priori por condiciones pero lo vi y lo dije en directo lo vi muy descompensado la temática al final tienes que saber lo que es la filantropía vale si es ayudar al prójimo sin ningún interés pero no sé tío en ese momento donde tanta tensión a mí me pone filantropía hermano yo no sé qué hacer te lo juro entendí totalmente lo que le pasó a tata claro es que al final puedes poner solidaridad por ejemplo sabes sí sí que claro que filantropía al momento yo seguramente también me hubiera quedado en plan loco porque cómo enfocas eso sabes también aún sabiendo lo que es lo que puede significar pero pero es que es lo que tú dices si a él le ponen solidaridad filantropía y a escone le ponen onanismo vale ok sí sí claro exactamente pero filantropía alegría así que es verdad que pero claro tocó así sabes o sea la suela mala suerte fue la etata podría ser mala suerte de escona podría ser mala suerte asesino que hubiera caído en esa rama y en esa batalla y le hubiera tocado esa temática sí 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 totalmente que y como como viste al asesino tío como como viste el papel de asesino porque a mí me sorprendió estuvo quizá yo lo dije antes de la batalla dije me causa curiosidad el hecho de que lleve sin enfrentarse a un tipo de evento tan con tanta presión como éste que ha estado prácticamente todo el año sin competir en fms méxico etcétera y cómo puede resentirle eso a un freestyler yo creo que siempre te afecta de un modo o de otro por mucho que seas la puta cabra y creo que se notó se notó un poquito eso de que está desconectado del circuito profesional que exige tanto como como fms sí yo creo que aparte también bueno él vino más tarde porque tuvo problemas personales no sé no sé qué le pasó pero vino como tres días más tarde tampoco sé lo que lo que le pasa pero igual también le podía afeitar con las batallas y no sé tíos así que es verdad que yo lo vi como como que tampoco estaba enfocado 100% como tienes que estar una final mundial o sea yo lo vi como podía ir a cualquier alguna batalla de exhibición sabes lo que te quiero decir o sea se le veía que él tampoco había estado en plan tan 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 enfocado tampoco los días previos que tampoco habría practicado tantísimo si sabes lo vi como mucho más a ver que al final no deja de ser asesino y siempre tiene esos toques de genialidad que te ponen los pelos de punta sabe sí pero pero sí que es verdad que no lo que no lo vi mentalmente dentro de la competición o sea tal cual tuvo tuvo un par de momentos tío una que le dijo no sé si fue a éxodo lirical o oa uno de los contrincantes que tuvo antes porque ahora no me acuerdo pero le dijo un algo así como te crucifico en el aire que fue como hostia sea súper crudo y súper visual sabes que soy muy fan de las rimas y de las letras que cuando las escuchas no estás escuchando una frase estás viendo una imagen en tu cabeza y eso me apasionó tío porque fue como soltarla inmediatamente ver esa imagen del contrincante crucificar el aire me parecía una genialidad ese cabrón tío está muy mal de la cabeza me flipa es que asesino tío al final lo que tú puedes ser muy bueno puedes practicar mucho puedes hacer un easy mode un hard mode perfecto con las palabras y buscar cuatro sentidos a cada palabra tal pero pero hay una cosa que tiene asesino que no tiene nadie y es la magia bro con eso eso no pues eso no puedes entrenar tío esa magia la magia la actitud creo que el carisma también es muy importante en la batalla hay cosas que la gente sobre todo el público más joven no son conscientes cuando ven este tipo de eventos porque quizá no lo han visto presencialmente o no llevan tanto tiempo en el circuito como para interpretar esas cosas como virtudes y creo que hay cosas muy importantes que se valoran en una batalla pero que se salen totalmente de la puntuación incluso en circuitos como fms y demás que puntúan por la puesta en escena las técnicas del flow etcétera y son esas cosas tío son la actitud el carisma lo que transmite aunque haya puede haber dicho una cosa súper básica pero sólo la actitud con la que lo tira la forma de decirlo el lenguaje corporal incluso todas esas cosas hablan tío y asesino yo me imagino enfrentándome una batalla el yo que lo he visto muchas veces incluso presencialmente impone impone quizá no porque sea el más técnico no porque pero impone porque tiene un bagaje que flipas porque tiene una actitud en el escenario que es respetuosa porque es imponente tío es así y ese chaval lo tiene muchos lo tienen también escone por ejemplo es un tío que sabes que le digas lo que le digas no se va a dejar ver que le has herido en absoluto de hecho te va a decir eso es una puta mierda aunque tu ritmo ya ha sido buenísima sí 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 sí